Ay, amiga, muchas gracias por invitarnos a desayunar. Ay, sí, está muy bueno. Gracias, porque yo sé que ustedes son mis amigas uno A. Y que son ustedes, yo no sería quien soy hoy en día. Pero está muy bueno el desayuno. Muy rico. Ay, queriditas, si ustedes supieran que yo no mando ni pongo un peso en el tema, y que la que van a terminar con la palabra, somos T. Toda. No, tú sabes que yo como así. Bueno, la suerte es que ya tiene agua al lado. Sí. Riquísimo. Está deliciosa, me la pidan a cuenta. Mi amor, la cuenta, por favor. Hasta luego. Hasta luego. ¿Pasa algo, amiga? No, no, no. ¿Te pasa algo, amiga? No, no, no. No pasa nada. No, no pasa nada. No pasa, eso es una chilata, eso es. Ay, me están llamando, discúlpenme. ¿Aló? Ay, yo no... Deme un segundito. Yo no... Yo no sabía. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Si ellas creen que yo voy a pagar la cuenta, está muy equivocada. Porque esta que está aquí no va a pagar ninguna cuenta. Que la paguen, que la paguen ella. Tanto que le gusta que le den. Amiga, pero Nayeli se ha tardado mucho. Ella como que se puso rara cuando pasa en la cuenta. ¿Tú no la notaste? Sí, yo la noté. Incluso... Yo no escuché su teléfono sonando. Yo tampoco. Eso está muy raro. Déjame yo ir a ver si la veo. Pero Nayeli, ¿no será que no tiene dinero para ella pagar la cuenta? Mira, amiga. Nayeli no está la cuenta. Eso es de costumbre. Ella no invita a desayunar y siempre se va. Permiso. Puede. ¿Ya han decidido? ¿Van a pagar ahora o más tarde? No, tranquilo. Nosotros vamos a pagar. Mira, es mejor. Yo disculpe. Gracias. Gracias. Vamos. Ay, pero que Nayeli. No vuelvo cuando me inviten. Ya, ya se está pasando en verdad. Demasiado, orilla. Pasen buen día. Oye, mi amiga, yo estoy cansada ya. Nayeli siempre, siempre no hace lo mismo. No, no, pero eso de Nayeli es lo que me da mi risa. Pero a cualquiera. ¿Y cómo ella no deja ahí como dos estúpidas paladas? Es que ella no invita y siempre somos nosotros que tenemos que pagar la cuenta. ¿Tú sabes lo que le vamos a hacer? Lo mismo. La vamos a invitar nosotra a ella. Ajá. Lo vamos a ir y la vamos a dejar a ella. A ver si es bueno. ¿Qué tú dices? Claro. Dime, hay que hacérsela porque ya nosotros estamos cansadas. No, yo estoy muy cansada realmente. Ella va a saber. Eh, bueno. Eh, yo te aviso el día. Pa' que lo hagamos. De uno y te. Ok. Bye, amiga. Bye. Y reposo y... Mi amor. Mi amor. ¿Y tú? ¿Para dónde vas? Ah, vine a buscarte. ¿Para otra persona que vas? No, el papá mío que está ahí está medio malo y entonces voy a ir a comprarle una pastilla. ¿Y tú para dónde vas? Que venía para acá. Estoy algo molesta. Que tengo la cabeza media. Tú sabes, cuando el viejo se pone así me pongo yo intenso. Tú sabes muy bien. Yo lo sé, mi amor. Estoy molesta con Nayeli. Pero, ¿cómo así que te hizo? Lo de siempre, mi amor. Ella no invita a desayunar y siempre terminamos de Lisa y yo pagando la cuenta. Entonces el dinero que yo siempre te doy, tiene que tú pagarle a ella el desayuno. Pero yo no te... Yo te lo ha dicho Loribel, que cambie, cambie esa muchacha. No te conviene. Pero ya ella no lo va a volver a hacer más. Porque nosotros ya le tenemos una mira que vas a dejar esa mala costumbre para lo que le queda de vida. Pero tú todo el tiempo me lo dices. Todo el tiempo me lo dices. Y siempre está en la misma. Siempre está en la misma. Yo no sé. Yo no sé qué es lo que yo voy a hacer contigo. Tú vas a ver, mi amor. Tú vas a ver. Saludos, permiso. Saludos. ¿Y tu papá cómo sigue? Está medio malito ahí. Pero voy a salir a comprar unos medicamentos ahora que necesita. Pero yo sé que se va a mejorar, tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Eso esperamos. Ya usted sabe, vecino. Se me cuida por ahí. No, no, tranquilo. Bendiciones. Pues vete, me voy a comprar un medicamento mientras yo me quedo con tu papá aquí en lo que tú llegas. Cuidamelo. Yo vengo de una vez. Y tenemos que seguir hablando, oíste. Sí. Sí. Es que tú no sabes. Dime, dime, dime. Tú no sabes que allí. Carolina se encontró con el novio. Espérame 100 pesos. ¿Qué fue que tú me dijiste? Carolina si. Espérame 100 pesos. Espérame 100 pesos. Espérame 100 pesos. Por cierto, le dije que le mandaba a tu hermano. Nayeli, tú... ¿Cómo te explico? Tú tienes... Explicándome. Tú no crees que es posible. Tú me expliques explicándome. Tú hace entre años que me debes 500 pesos. ¿Y tú todavía te acuerdas de eso? Y todos los días tú vienes a buscar 100 pesos aquí. ¿Cuántos años tenemos tú y yo conociéndonos? Como cinco. ¿Qué cinco años de qué? Tú y yo tenemos 20 años conociéndonos y todos los días vienes a buscar 100 pesos aquí. Pero eso no es nada, son 100 pesitos, eso no es nada. Además, yo te traigo los chimes todos los días y tú tienes que darle un mandadito a tu hermano y tú no se lo das, entonces estamos en pato. ¿Y tú te crees que yo voy a meter a mi hermano con una gente así como tú? ¿Cómo? ¿Cómo que soy yo? ¿Cómo que soy yo? Pero si mi hermano consigue un millón de pesos en una semana, tú se lo explotas. Es un tigre que tú odias. No, pero está 100 pesos. No, no, no. No tengo dinero. No, 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 rueda, rueda de ahí, rueda de ahí. Vete, vete, vete. Bomboncito. Está lindo tu hermano. Chocolatico. Sí, pero no es para ti, ¿no? No, no, vete, 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 ya, ya. Mi hermano es para mujer alta gama, tú lo que explotas a los tigres. Es increíble como tú has caído, loco, eh. Si tú tuvieras una cuenta de ahorro hace rato que esa te había explotado la cuenta de ahorro a ti. Pero no atrás de mí, que ella ande atrás de ti. Tú tienes, oye, tú tienes 20 años conociéndola. Y esos 20 años, ella te ha cogido 100 pesos prestados siempre. Pero yo porque soy buena gente. Buena gente, ¿verdad? Echando por de lo tuyo y prestando lo tuyo a una gente que no te lo va a pagar. ¿Te va a tu hermano a la cabeza también? Tú tienes 20 años conociéndola. Vuelvo y te reitero. De esos 20 años, tú le prestas a los 20 años. Todos los días tú le prestas 100 pesos. Luis, entra para adentro. Entra, entra, entra. 100 pesos tú le prestas. A mami no le gusta que tú estés saliendo para acá. Es loco. Esa tipa de barata, los tigres, compay, pidiéndole. Y ella trabaja, y tú también trabajas. Deja de prestarle a tuya mujer. Ya su vaina se le acabó conmigo porque ya yo conozco su vaina. Uno lo hacía porque la tipa era de que vaina, de que bacanísima vaina. Hasta que no tenga los cuartos, tú vas a ser quien es. Sí, sí, está bien. Blando baba, porque tú también le daba dinero. ¿Cuándo yo le he dado dinero? Chapeao. Está muy rica la comida, ¿verdad, amiga? Sí, sí, sí. Por cierto. Rica. Muy rica, deliciosa, ¿verdad? Muy buena. Está buena, ¿verdad? Sí, pero no como tan rápido de comer. Está bien. No se tarde. Sí. No, amiga. Muy rica. Muy rica la comida. Muy rica la comida. Muy rica la comida. Sí. Para que ella vea lo que se siente cuando se hace, ¿verdad? Yo voy a ver cómo ella va a pagar, que nunca tiene dinero. Pasas un tiempecito, ¿eh? Miren, señorita. Este es su cuenta. Gracias. Está bien. Está bien. Ay. Ay, no, no, no. ¡Joven! Haga favor. Sí, claro. Sí, claro. Yo no he leído. ¿Cómo que dice? ¿Cuánto que dicen? ¿Cuánto es? ¿Qué dice? ¿Dos mil? No, relaje. 950. Esos son los que usted debe. ¿Hay algún problema? Sí, fírmeme ahí también. Sí, hay un problemita. Es que yo... ¿Aquí no se fía? No, aquí no se fía. Ay, sí. Es que usted debió de preguntarlo antes de comenzar a comer. Es que yo no tengo cómo pagarlo. No, yo no tengo ni un peso y... Eso hay que pagar. Yo nada más me comí esta. Eso hay que pagar. ¿Y esa? ¿Quién me paga a mí esa? Pues a mí. Eso hay que pagármelo a mí. ¿De qué manera? Ay, santo cielo. Eso hay que pagarlo. Sí, 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 sí. Señorita, señorita, ¿para dónde va? Déjeme ir. Usted no ha pagado el servicio. Venga acá, señorita. Venga de provecho. Por favor, déjeme, déjeme. Eso se paga o se paga. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.